17 de noviembre, en el Salón Palma Real, los abogados de la costa reciben constancia de validez oficial del curso del sistema acusatorio adversarial, realizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado de Oaxaca. Asimismo, se tomó protesta a la barra de abogados de la costa oaxaqueña. Veamos lo que sucedió. Primero que nada, en nombre del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio, y a nombre del presidente de este Consejo, el magistrado Laguna Rivera, les manda un grato saludo. Y primero, reconoce el esfuerzo de todos los abogados que se tuvieron involucrados en este proyecto de capacitación en toda la costa, desde Pinotepa Nacional hasta Huatulco, que ha sido, dentro de todo el tiempo que lleva el Consejo, de estos ya casi cuatro años. Fue el primer ejercicio que se impulsó para tratar de fortalecer el tema de la capacitación dentro de los abogados litigantes. Y finalmente, pues, agradecer la presencia de todos los que nos acompañan en este momento y reconocer el esfuerzo del cual estuvieron formando parte todos ustedes por estos meses que estuvieron en la capacitación. Sabemos que esta capacitación no es suficiente a los objetivos de tener un perfeccionamiento en cuanto a las destrezas de liquidación, en cuanto al conocimiento absoluto del sistema. Sin embargo, también estamos claros que es un primer acercamiento inicial y que en base a estos ejercicios de arranque podrán generarse algunos otros de perfeccionamiento para los abogados. Y también reconozco el hecho de que se hayan involucrado en este proyecto gente de Huatulco, de Cochutla, de Puerto Escondido, de Pinotepa Nacional, amigos todos de hace gran tiempo. Por esa razón, me atrevo a decir que podremos ir generando futuros proyectos no solamente de capacitación, sino de algún otro tipo de organización institucional, de infraestructura, de tecnología, para que el día de mañana se cuente con un sistema de justicia, pero un sistema de justicia a la altura de la sociedad de la costa de Oaxaca, de lo que realmente en este momento nos está pidiendo la sociedad. Sabemos que si bien ya tenemos implementada la región, pero estamos totalmente convencidos que necesitan mejores condiciones para nuestra sociedad. Es lo mínimo que nosotros le podemos dar a ellos. Así es que nosotros también tratamos de poner nuestro granito de arena en el empuje de la gestión de los recursos para que vinculados ustedes con el aparato gubernamental se puedan ir realizando todos los proyectos. Felicidades a todos los que participaron en este proyecto, a los que nos pudieron acompañar de Pinotepa. Sabemos que no es tan cercano el hecho de venir a Pinotepa. Sin embargo, estoy muy congratulado con la circunstancia de que nos acompañen el día de hoy. Y pues finalmente, con un gran honor, procedo a hacer la toma de protesta a los integrantes de la barra de abogados de la costa oaxaqueña. Por lo anterior, pregunto a los integrantes de la mesa directiva, si protestan guardar y hacer guardar la constitución, así como los estatutos de la organización llamada barra de abogados de la costa oaxaqueña. Muy bien, de ser así, que la misma sociedad Oslo Premi, o bien Oslo Aymar. Felicidades y que sea Luisa Flores Escamilla. Felicidades, Javier Carvajal Díaz. El licenciado Miguel Ángel Calderón Cisneros. La licenciada Delfina Marinú, Calvo Aragón. El licenciado Carlos Raúl García Reséndiz. El licenciado Iván Simitrio Borneos Habana. El licenciado Javier Rodríguez Cruz. Muy buenas tardes. Continuamos transmitiendo desde el Salón de Usos Múltiples Palma Real, ubicado en Puerto Escondido. Nos encontramos en un significativo acto en donde fueron entregados reconocimientos a profesionales del derecho. Señor, buenas tardes. Nos dice su nombre y su cargo, por favor. Faciel Reyes Loaesa, secretario ejecutivo del Consejo de Implementación del Sistema Penal. ¿Qué nos puede comentar acerca de la realización de este evento? Bueno, esto fue un proyecto impulsado por el Consejo de Coordinación, donde están involucrados los tres ámbitos de gobierno. Y se estableció como política institucional el hecho de impulsar la formación o la capacitación para profesionalizar aún más a los abogados litigantes que se encuentran involucrados en el sector penal. Entonces, este fue el primer ejercicio donde, con subsidio de la federación, se estuvo financiando todo este proyecto a lo largo del estado. No solamente en la región de la costa, pues aquí en la costa tuvimos como una muestra que hoy están viendo aquí en Puerto Escondido, así como en Pinotepa, pero estuvimos en otras sedes, en Tustepec, en la Cuenca, en la Mixtec, estuvimos en Guajuapan. Así es que la política pública que ha establecido el Consejo es la capacitación constante para la profesionalización de los operadores que intervienen en el sistema de justicia. No solamente de los oficiales, como ministerios públicos, jueces, defensores, sino también dentro de la abogacía privada. Estoy muy contento de haber arribado a esta fase final de un curso de 100 horas, que fue implementado por la CETEG y el Consejo Coordinador del Juicio Ajustatorio Versarial en el Estado. Estoy muy contento porque en la medida en que los abogados tengan la capacitación plena de un código procesal nacional, es muy importante. De esta manera nos estamos entregando con más profesionalismo, con más conocimiento dentro de un sistema que es nuevo para nosotros realmente, a pesar de que ya tiene cinco años, cuatro años en la región. Esto es importante porque no estamos adivinando, no estamos inventando, estamos defendiendo al pie de la letra, con el conocimiento pleno de lo que es un juicio acusatorio adversarial. Este curso nos ha abierto las puertas a muchos abogados. Desde luego no es una certificación como docente operador, pero es una certificación, un reconocimiento, en donde ya estás capacitado plenamente para operar el juicio oral, el sistema oral, el sistema acusatorio adversarial, que tanto y tanto ha dado que hablar en este estado.